Música La cámara ya no se va a hacer responsable, se no sale Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! 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 ¿Está muy contento así? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡AH! ¡AH! Están cenando Y más vale adentro que afuera Más vale mearse de gusto que de suerte ¡Se unieron! ¡Más vale! ¡Esta es la mano, señores! ¡Más vale! ¡Estas son carreras, métodas! Vamos a ver, vamos a esperar el fallo oficial El gol de México Música Cuento muy ligero de la cuadra de madera Un piquicártel salivi, chaparrito pero fiera Hijo de un coronacártel, una lumbre en las carreras Y Woody Ricky Ramírez al caballo preparaba Al ver los grandes avances en el morito confiaba Pa' ganar la competencia en Remington se jugaba De más de un millón cien mil dólares era la bolsa Valía la pena arriesgarse, la suma estaba jugosa Tres cincuenta eran las yardas que decidirían las cosas Y ahí le va toda la gente de la cuadra de madera Y nos vamos hasta Colima Ahí le va compacheo El Yoki Ricky Ramírez en el moro iba montado Corredor de gran prestigio conocido en muchos lados Y también grandes ventaja para los demás contrarios Llegó el momento esperado y se abrieron los cajones El Bibi llegó primero sin muchas complicaciones Y a la cuadra de madera se llevaron los millones Con un conjunto norteño en grande están celebrando Con las mejores botellas contentos se están brindando A salud de aquel morito por aquel triunfo robado ¡Gracias! 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 Gracias.